Por la divertido venta de mis oídos, su consejo mértil, ya cual si fuese, nada más. No, 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 no. No, 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 no En la luz del sol de este medio día ¿Dónde encontrarás con el pan en el sol la mesa tendida? Por eso, muchacho, lo párrafo, soñando en un regreso ¿Dónde encontrarás con el pan en el sol la mesa tendida? ¿Dónde encontrarás con el pan en el sol la mesa tendida? Avant que de n'exister plus